Todo ha terminado, o quizás esté por comenzar. San Cristóbal de La Habana se pierde en la distancia. Se hace la broma de los recuerdos, de los sueños. Nunca más volveré. Y ahora sí, lo que no se perdona. Lo que no se perdona. Novela original de Joaquín Cuartas. ¿A qué edad comienza usted a escribir? Yo lo que estudié fue comercio, en todo eso. Y en realidad los títulos que tengo son de contador en inglés español y taquírafo mecanorofo en inglés español. Voy a ver una obra de teatro de Reguera Saúl, Recuerdos de Turipa. Y cuando la estoy viendo ocurre un milagro. De pronto siento una voz dentro de mí que me dice, esto lo hago yo también. Y así fue como todo comenzó. Empecé a hacer teatro aficionado, me uní con un grupo que estaba con Dragún y con Luisa Josefina Hernández, que daban unas clases muy buenas. Limpio Botellas, Corto Caño, Capaleo Estaño. Y finalmente me llama Breno Hundí, me dice que en Radio Progreso se había ido a Guadalestruy de Peláez y que necesitaba un escritor de radio. Yo nunca había escrito radio. Era la época en que los actores eran los que regentaban la dirección de los centros. Y olvídate, no criticó a los burócratas, pero tampoco los admiro, ¿no? Pero indudablemente, como los actores no hay nadie para dirigir un centro que es de ellos, porque ellos conocen lo que es el arte, ellos saben. Y ahí hice mi primera aventura que fue Farangay 451, que espero que Ray Bradbury me la haya perdonado. Y después, bueno, vino Progreso con todas sus maravillas y de ahí vino la hemorragia. Empecé a escribir la novela de las dos y trabajé con Guillermo Leiva, que era encantadora y Marlene. Trabajé con Marta Jiménez Oropesa, que fue directora mía de muchas novelas. Miriam Miel, por favor, que voy a decir de Miriam Miel. Tu novela de amor presenta... Cuando la vida vuelve Novela original de Joaquín Cuartas. Aquí tienes. Gracias. Bebas a la barría tiene el rostro como iluminado. ¿Imitas al pensador de Rodán? Por el cielo, no me gusta la escultura de Rodán, por muy buena que sea. A mí los clásicos, Miguel Ángel y los demás. Psss. Ay, a propósito. ¿Es cierto que tienes un salero hecho por Benvenuto Cellini? Ja, 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 ja. No, no, querida. Ajá. Nada de eso. ¿Quién te dijo? Chismes. Rumores. Ay, qué bien se está aquí. Ajá. El teatro siempre, el teatro. En realidad mis novelas son teatrales todas. Las escenas son teatrales, la mayoría de ellas en la estructura. Se han hecho algunas innovaciones, que no son innovaciones, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero bueno, son así, son muy teatrales. Los mezclo, los mezclo. Mira, todo capítulo, toda obra tiene altos y bajos. Tú no puedes dramatizar una obra en tragedia completa porque le das al espectador una angustia que no es necesaria. Tú tienes que refrescar la trama. Si vas a usar un narrador, el narrador para mí es omnipresente en la trama. Nada importa más en esta vida que obtener lo que uno quiere, aunque haya que mentir, robar, traicionar o matar. El ganador siempre termina por hacer la historia. Cuando baja la marea. Novela original de Joaquín Cuartas. Qué mujer. Pero, ¿de dónde has salido? No puede contenerse. Va al sitio donde Marina termina por recoger la última flor. ¿Qué haces en el jardín? ¿Quién eres? Nunca te había visto. ¿Te permitieron entrar para recoger flores? ¿Quién eres, muchacha? ¿Quién eres? Incluso los actores en novelas mías de radio se presentan ellos mismos, por ejemplo, y ahora fulano soy yo, Matilda. Sí, Matilda, de ojos grandes, cuerpo rechoncho y muy habladora. Eso sí, caballero. Me encanta decir. Me muero por decir. El día que no diga, que me entierren. Je, 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 je. Y la pregunté los 100 mil pesos. Yo ni lo sé, porque mira que he escrito. A mí una vez me dijo Vernet, tú has escrito más que nosotros. Tenía razón. Yo he hecho cientos de novelas, cientos de aventuras. Muchas se han perdido porque no tuvieron aquello de guardarla. Cuando Liberación se acabó, todo lo que había hecho en Liberación lo votaron. A mí y a todos los escritores. Se han retirado muchos, otros se han muerto. En mi época cada planta tenía su número de actores. Lo mismo lo tenía Liberación que lo tenía Progreso. Se hacía radio de las ocho de la mañana a una y pico de la tarde. Por la tarde se hacía la televisión, la llamada televisión de palo, que para mí era mucho mejor que la que se hace ahora. Antes yo me he pasado la vida en Radio Progreso. Había transporte. Y iba todos los días a mis grabaciones. Y eso es imposible, completamente imposible. Porque salir de aquí no es fácil y tú lo sabes mejor que yo. En novela cubana, regreso a las cumbres. Novela original de Joaquín Cuartas. ¿Le fue bien, escritón? Mejor de lo que pensaba. Comí cazabe mojado con tazajo. ¿Le gustó? Mucho. Dicen que va a haber una panadería que dará servicio a varios caceríos. Hoy estás alegre, Ramona. Hoy es sábado, escritón. No es viernes. ¿Verdad que sí? No es viernes. Buenas noches, Ramona. Yo cuando escribí un papel para Aurora Pita, yo sentí en mi cabeza cuando estaba escribiendo la voz de Aurora Pita, porque yo los conocía. Yo trabajaba con ellos. Eran mis amigos y eran mis personajes. Tú disfrutas cuando escribes. Si tú no te diviertes escribiendo, tú no vas a ninguna parte. A mí no se me olvida el día que yo estaba escribiendo Fortunata y Jacinta, que de pronto mamá me encuentra frente a la máquina de escribir arrasado en lágrimas, porque era un llanto espantoso. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Y digo yo que se murió Fortunata. Y le metí un entierro a Fortunata con caballos blancos, banda tocando, flores. Me limpié con Benito, pobrecito. Pero la Fortunata mía iba así, porque se lo merecía. Cuando abro el frigideiro y estaba así, en ese momento me da una clase de inspiración. Me tiro para la máquina y digo, no, hay que llenarlo. No, no es así, eso es una broma mía. Mira, uno es una computadora biológica de la más alta calidad. Cuando tú coges el oficio ya todo sale. En una producción Radio Arte. Crónica Social Novela original de Joaquín Cuartas Aquí hay gato encerrado, Coco. Y Turbide lo compró. Y no creo que le haya salido muy caro, ¿no? Leopoldito hace mucho que salió de las vidrieras del encanto para caer de lleno en la calle Muralla. Ay, será fina, será fina. A veces pienso que puedes llegar a ser cruel. Ay, Dios, ¿por qué la humanidad le llamará crueldad a la precisión? Pero, ¿qué razón tendría Paco y Turbide para... Tapar una falta, queridito. ¿Tapar una falta? Pienso razón y barrunto. Que nuestra directa y querida y modosita, Elenita... Ay, cuántos epítetos juntos he colocado. Pues, tuvo un mal paso. Ay, Serafina, qué lengua. Ah, Félix B. Cañé. Félix B. Cañé era una persona fuera de grupo. Era un agente magistral, maravilloso, humano, increíble. Era un ser como pocos. Era para quererlo siempre y para recordarlo más. Raúl Sely fue el que me llevó a su casa un día. Ahí fue donde lo conocí. Me parece estarlo viendo ahora. Me regaló un trébol de cuatro hojas, para la suerte. El trébol de cuatro hojas, luego con merengue, la he puesto a un colegio. A él le dediqué la novela que gustó tanto, Cuando la vida vuelve. Ahí fue donde surgió el personaje de Bebas a la barria. Ana Irma. La alcanza justo cuando la mujer va a comenzar a descender por la escalera de mármol que conduce a la planta baja. Ana Irma Mendoza viste sencillo para la fiesta de su sobrina, aunque con distinción y sobriedad. Distinción y sobriedad que son el sinónimo de la verdadera elegancia. El vestido es de un azul pálido, con mangas rectas festoneadas de encaje de bruselas. La falda, del mismo color, aparece con dibujos embordados Richelieu, sin que estos en modo alguno resulten cargantes. Su rostro es duro al enfrentarse a Federico Palma. Trabajé con tantos actores buenos, con Campito, Dios mío, con Parmenia. Fui feliz, fui muy feliz. El reino de este mundo. El reino de este mundo, pero yo no se lo puedo cambiar a Campintia, naturalmente. Yo tengo tendencia a eso, así que jamás lo haré. ¿Dónde nació Joaquín Cuartas? Joaquín Cuartas nació al doblar de aquí, en el año 38, un 29 de septiembre. ¿Qué viejo soy? Mamá era maestra de escuela en su gidero de Batabanó. Papá era político. Pobrecito papá. Cuando mamá me vio, digo, se rompió el molde. Ya no leo tanto. En realidad casi no leo porque tengo la vista muy chivada. Pero veo muchos seriales, mucha televisión, por ejemplo, que digan algo que yo no he dicho. Y me comprometan. Ah, otra cosa que no soporto es la prepotencia. El que es prepotente no sirve para nada. Ah, esa es otra cosa. Yo no conservo nada. A mí todo se me va. Y me alegro que así sea. La gente no puede aferrarse a las cosas. La vida no es aferrarse. La vida es dejar ir. ¿Aún escribe en una máquina antigua? Sí, claro. En una máquina Olivetti eléctrica. Yo no voy a usar nunca computadoras. Yo no uso teléfonos móviles. Esto va a acabar muy mal. El mundo va a explotar. Acuérdate que te lo estoy diciendo. Una gente que vivió, que tuvo aciertos, que tuvo errores, que amó, que no lo amaron mucho, pero bueno, lo amó. Hice la familia. Cumplí. Escribí, escribí, cumplí. Y también sembré el árbol. Cumplí. Ahora lo único que me queda es convertirme en abono, que también lo voy a cumplir naturalmente. En novela cubana. Viento sur. Original de Joaquín Cuartas. Bejuco, te dejo a Chicharrita. Yo vengo después. ¿Me entiendes, Bejuco? Bejuco asiente con la cabeza. Lala Vendiba le tiene confianza. Solo a él le deja a Chicharrita. Al único en el mundo. Bejuco, ¿me das una vuelta? Pa' ver cosas, ¿eh? ¿Me das una vuelta? Chicharrita se despeina al viento. Corre por la arena, mojando sus desnudos pies, haciendo cabriolas, sorprendiéndose por todo. Lala, Lala, vamos a recoger concha. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista para conocer un poquito más sobre usted. ¿Qué va? Tú no conoces nada sobre mí. Los mejores cuentos te los hago cuando desconectes esto. No, 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 no